Música En el marco de la celebración de los 172 años de la fundación de la colonia Tobar se llevó a cabo la elección de la reina y la mini reina en el centro de este sector contando con la participación de los pobladores de este municipio Mi compromiso es que quiero hacer todo lo posible para que este municipio funcione cada vez mejor de lo que ya es, me gustaría integrarme con el alcalde, hacer actividades en los caseríos para la gente de bajos recursos, me encantaría hacer muchísimas actividades acá en la colonia Tobar Muy divertido, una experiencia muy divertida ¿Qué hiciste? Bailé, canté Fue muy divertido, fue una experiencia muy divertida jugué con mis amigas, fue algo muy divertido Se espera que las jóvenes seleccionadas como reina y mini reina de la colonia Tobar se involucren en diversas actividades sociales en los 48 caseríos de esta jurisdicción en compañía de representantes de la alcaldía de Tobar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!